hola 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 cómo están queridos amigos de la carrera de formación del escritor bueno nosotros aquí con ustedes compartiendo este miércoles el primero de invierno mucho mucho frío y en épocas de parciales ya empezamos en casi todas las materias los prolegómenos de los exámenes parciales ya algunos tienen sus trabajos para realizar porque son domiciliarios otros están preparando coloquios o trabajos en clase pero bueno todos repasando y poniendo en práctica los contenidos vistos en este primer cuatrimestre del año y ahora les vamos a presentar durante todo el programa una interesantísima clase de teoría literaria con un aditamento de narratología van ustedes a ver algo de los formalistas van a conocer en profundidad a Ferdinand de Saussure van a quizás reflexionemos juntos sobre relaciones paradigmáticas y sintagmáticas aparezca Roland Barthes y bueno cuántas cosas más también van a aparecer en esta clase los puntos de vista del narrador y cuando se termine estoy segura queridos amigos que se van a quedar con ganas de seguir escuchando a nuestra querida profesora que bueno no hay más que decir los dejo con la profesora y los alumnos de teoría literaria narratología hola Kelly hola si me escuchan te escuchamos perfecto bueno muy bien acá desde la materia teoría literaria vamos a hacer va a hacer un pequeño recordatorio sobre qué estamos enfocando y cuando hablamos de foco enfocar y ese cuál es el tema central del cual partimos el formalismo ruso como comienzo de la teoría literaria como disciplina científica y a partir de el nacimiento de otra teoría científica que es la lingüística gracias a Ferdinand de Saussure y vamos a hablar unos minutos sobre Ferdinand de Saussure quien es este buen señor el que inquieto por la separación de los elementos que constituyen las lenguas fundamentalmente las clases de palabras que constituyen cada lengua cada lengua desde su francés ginebrino y luego parisino empezó a pensar y a dar a sus discípulos elementos que mostraran ese nacimiento de la teoría lingüística es decir los conceptos que hacen que sea ciencia entonces si la lingüística estudia las lenguas y haciendo caso omiso de su plural aparentemente la lengua en forma genérica general dijo que la lengua es un sistema y un sistema y un sistema de qué de signos y valga la redundancia la lengua es un sistema de signos lingüísticos por las dudas precisemos y en qué constituyen en qué cosa constituyen los signos qué cosa constituyen los signos mejor dicho cómo están constituidos por dos componentes fundamentales un significado o concepto o idea o contenido que es mental está en la mente de los seres humanos en nuestra mente que juega constantemente con un significante así que fíjense la relación signo significado y significante que son una unidad inseparable para que sea el signo cada uno de ellos tiene que estar constituidos por estos dos componentes fundamentales y completo significante o expresión de ese contenido o cadena de sonidos que desde el punto de vista técnico científico se llaman fonemas que deriva de fon en griego sonido pero sonido que hace a la lengua no otro sonido entonces o expresión de ese contenido o concepto así que es una entidad dual inseparable esto también parte ya lo dijimos al principio de esa aparición extraordinaria en Alemania de aquel entonces de la Gestalt y en donde el concepto de sistema aparece en su lema fundamental el todo es más que la suma de las partes y un agregado el lema termina ahí y el agregado es si el todo es más que la suma de las partes es integración integración de partes así que no es suma sino integración y este concepto que no voy a extender ahora cuando lo vean lingüística con social a la cabeza lo irán intensificando apreciando y conectando así que e integrando entonces este concepto dual dos partes inseparables hacen que aparezca por ejemplo en Moscú lugar central de la Rusia de ese entonces con Jacob son como uno de los fundamentales integrantes de lo que se llamó signo lingüístico de Moscú la búsqueda de que es como ciencia el estudio de la literatura y ahí tenemos el nacimiento de la teoría literaria y esto es repaso junto con el otro grupo fundamentalmente el otro grupo en la ex Leningrado hoy llamada San Petergurgo o Petrobrado en donde aparece lo que ya vimos diríamos el mentor del manifiesto teórico en ese grupo que se llamó Opoyaz Sociedad para el estudio de la lengua poética con la poesía en verso a la cabeza de el estudio que nos lleva o de los estudios que nos llevan a comprender ese nacimiento de la teoría literaria como ciencia pero como ciencia abierta no ciencia cerrada ya lo dijimos si Marisol te escuchamos una preguntita quizás nos desviamos un poquito del tema pero un segundito dijiste poesía en verso hay otro tipo de poesía que no sea en verso en prosa por supuesto pero poesía en prosa dentro de lo que abarca la teoría literaria es decir la literatura como una de las artes la literatura es un arte tan arte como las otras artes que conocemos pintura música escultura y si hay más las agregamos no nos extendemos más entonces qué importante es por ese repaso y agregado para comprender cómo incluso trasladado a Praga veamos el espacio y la época primera guerra mundial revolución del 17 ahí estamos después del inicio de esa primera guerra la salida de Jacobson y otro que se dedica especialmente a una parte de la lingüística que es Trovescoy casi junto con Jacobson que a partir de eso empieza a trabajar de fondo los fonemas un subsistema de la lingüística que es la fonología como abstracción general y la fonética como situación particular de los fonemas en cada lengua de las tantas remides de lengua que conocemos ampliando el concepto incluso a las que no sabemos que existen porque la dotación fundamental fundamental y mucho después Chomsky en Estados Unidos hable de las lenguas para toda la humanidad es una dotación genética y ya abriamos otro panorama de búsqueda que no dijimos antes pero aprovecho para abrir otra ventanita a los conocimientos que hacen la formación del escritor a los que les interesa la literatura gracias al uso de la lengua en este caso la nuestra castellano bien entonces aparece la primera etapa del formalismo que juega con una apariencia con una ficción esta acuñación es mía no hago responsable a ningún teórico ni a ningún profesor de la materia entonces es importante tener en cuenta hacer de cuenta de que no existe la búsqueda de la psicología en la historia en la sociología en las otras disciplinas sociales estamos y el enfoque inicial es lo que vimos que es el estudio inmanente dentro de los mismos textos que llamamos literarios porque es que llamamos literarios porque para eso el primero que llaman manifiesto fundamental de la teoría literaria a Skrowski estamos que pertenece al otro grupo no al círculo de Boscú sino a la Ucoyas al grupo de la hoy ya te de San Petersburgo bien bueno dejemos ahora abandonado asocior un tiempito no sé cuánto bien y vayamos a esa síntesis que ocurre ya referirnos no al el estructuralismo checo que pertenece en parte a esa llamada y vuelvo a repetir segunda parte del formalismo donde aparece la relación del texto literario es decir incluso cuando se puede descubrir la literalidad de un texto es decir qué es lo que hace que un texto determinado sea literario y no otra cosa y no cotidiano por ejemplo como dice fundamentalmente Jacobson y vamos al concepto que parte de Sussure y luego lo retoma Bartes de qué es lo sintagmático y lo paradigmático así que por favor a ver quién lee con voz cristalina audible cosa que yo no tengo así que en historia y discurso ese último párrafo referido a lo que dice Bartes al respecto y vuelvo a repetir a partir de las relaciones sintagmáticas y asociativas así las llama Sussure que luego se reemplazó por el término paradigmáticas es decir vamos a decir relaciones asociativas donde asociamos elementos y llamamos luego paradigmáticas quien lee quien no tiene a mano ese último párrafo para conectarlo con la prolongación de ese concepto por parte de Bartes pero lo que si quien Paula bueno escuchamos dice según Roland Bartes comprender un relato no es solo seguir el desentrañarse de la historia es también pasar de un nivel a otro proyectando los encadenamientos horizontales del hilo narrativo sintagmáticos sobre un eje vertical paradigmático el sentido no está al final del relato sino que lo atraviesa muy bien partiendo de este concepto que después ustedes van profundizando cada vez más entonces pensemos en que es un texto incluso desde su etomología textum tejido entonces un texto reproducido por ejemplo en la escritura y en este párrafo en especial es la conjunción de las dos relaciones la horizontal de la escritura occidental que ya está cundiendo entre los chinos etcétera estamos ya los ideagramos no son frecuentados por la sociedad sino también la textura es horizontal y cuando vamos descubriendo de qué habla encontramos el tema ahí está lo que dice Bartlett el sentido lo atraviesa vamos entonces integra este tejido textual valga la redundancia tejido textual ahora quiero que vayamos a la última página página de ese cuadernillo que tienen ustedes y que otro integrante de nuestro grupo clase lea cómo extiende Bartlett estos dos conceptos integrados a ver bueno Eduardo ahí estamos orden sintagmático y orden paradigmático un texto literario es una realidad estratificada un complejo sistema funcional integrado por distintos niveles estos por planos y sub planos que se interrelacionan y están a un mismo tiempo ligados con la totalidad del texto su naturaleza es multidimensional los elementos que constituyen el texto se organizan horizontalmente ordenamiento sintagmático y verticalmente ordenamiento paradigmático en un constante juego de interrelaciones la estructura paradigmática está determinada por la relación de los distintos niveles y planos y sub planos entre sí y con el todo bien orden sí 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 continúa bien orden sintagmático cadena horizontal de signos lingüísticos sucesivos en interrelación uno de fonemas o unidades fónicas distintivas que dan lugar a las palabras o unidades significativas sus planos recursos fonéticos prosódicos y fonológicos dos de palabras que dan lugar a las construcciones o sintagmas sus planos léxico y sintaxis las cadenas sintagmáticas se integran a la vez en la relación paradigmática del texto como sistema total y luego orden paradigmático uno nivel del significante constituido por todos los recursos lingüísticos empleados en el texto y que pertenecen a una lengua dos nivel del estilo determinado por el uso de constantes y dominantes en el uso particular que el escritor hace de esos recursos lingüísticos tres nivel de significado integrado por las distintas unidades de contenido que contiene el texto y cuatro nivel de la técnica involucra los recursos técnicos de composición y estructuración de los contenidos en el texto como sistema total bien démonos cuenta que todo esto implica lectura relectura análisis el trabajo con cada aspecto particular integrado con nosotros para que creando buenos lectores incluso de los elementos de la lengua y buenos constructores gracias a estos elementos integrados entonces de ahí pueden surgir de nosotros cada vez mejores escritores así que esto que este aporte de Bartes que bien vendría a los que están están hablando respecto de la gran palabra educación estamos de la ausencia de comprensión de textos estamos así que es un un camino a no desesperar pero para ir entrando y qué interesante desde la lengua como investigación de sus componentes respecto de estos extractos y de los dos órdenes sintagmático horizontal y paradigmático vertical es cuando ECO ya lo mencioné en una oportunidad está hablando de campos de significación que hacen a la comprensión textual y esto ahora especialmente referido a la lengua literaria así que este es el camino que iniciamos desde varios lugares y ahora vayamos y suspendamos aparentemente esto que dice Bartes a partir de esas dos relaciones cuando leemos y comprendemos y el sentido atraviesa verticalmente y volvemos a releer para volver a integrar ¿está? entonces esto como base y ahora continuemos con los otros componentes del discurso narrativo hablamos de que el autor no es el narrador de los puntos de vista del narrador en primera y en tercera persona fundamentalmente también existe en segunda esto que tradicionalmente se llamaba narrador omnisiente sabe lo todo lo que piensan los personajes que ficción pero que exquisitez estamos los que no saben lo que piensan los personajes y solamente lo que observan y eso fueron llamados tradicional y ya es tradicional llamados cuasi omnisiente solamente sabe lo que ve en tercera persona y la narración en primera el narrador protagonista que cuenta en primera persona lo que le pasa a él y el otro punto de vista narrador testigo típico de de qué tipo de de texto novela cuentos donde funcionan policial en el policial especialmente y la narración múltiple donde varios personajes hablan de lo ocurrido transcurso de la historia desde su punto de vista por ejemplo seguimos con el tiempo de la narración estamos y ahora sí yo hice este primer repaso qué dijimos del tiempo de la narración qué pasa especialmente a principios del siglo XX qué ocurre respecto de la reacción y el cambio de la forma de narrar como si fuera real qué me dicen a ver ya ya el tiempo no es lineal no es cronológico en la narración actual sino que se detiene en lo que es la psicología del personaje y a partir de ahí de esa definición podemos entrar en otras categorías de tiempo el tiempo de la retrospección o flashback donde el pensamiento el recuerdo del personaje bueno que también se denomina raconto nos permite ir hacia el pasado volver este también hay una eliminación del tiempo lo que es el ese no recuerdo el tiempo cero no es el tiempo mítico ahí lo recordé donde es bueno hay varias varios cambios con respecto a la concepción del tiempo la que se adelanta del tiempo como la prospección la prospección prospección anticipación eso y qué tipo de diríamos de cómo denominamos ciertos textos que se adelantan en el tiempo especialmente cistopista ciencia ficción ciencia ficción ficción o ficción científica mejor dicho estamos bien que sean distintos manejos del tiempo sí después iremos buscando textos y analizando las características hay hay más aspectos de lo temporal que nos falta ver veamos el cuadernillo a ver vimos las 31 funciones de prop qué nos puede decir algo al respecto así panorámicamente bueno son a partir de un estudio que buscó sistematizar lo que es el el procedimiento en los cuentos eh iniciáticos o llamados maravillosos eh bueno prop se aventuró a investigar eh qué analogías podía encontrar en cuentos en distintos tiempos y en distintas civilizaciones y bueno a partir de ahí concluyó en 31 funciones que 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 podían cumplir que se podían cumplir funciones no determina lo que es la la acción lo que ocurre en el relato y y este bueno hay los siete como las más importantes no no siete funciones hay no o treinta y una no no son treinta y una pero después se hizo una una especie de que son esas siete son funciones las esferas de acción de los personales las esferas de acción entonces las funciones que son para pro acciones 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 y y son como la constante ¿no? lo que se va repitiendo a través de todos los cuentos aunque los personajes sean los mismos o diferentes aunque sean diferentes eso por justamente por eso son las constantes después todas las demás son variables ¿no? las características del personaje el el contexto y demás por eso puede ir variando bueno pero mire que interesante nos vamos a olvidar ahora de flor ya que eso lo hemos visto aún generalizando y vamos a buscar y vamos a buscar lo que dice Greimas en un subtítulo de ahí de ese cuadernillo que tienen ustedes que dice esquema actancial y vamos a ver qué hace Greimas de 31 a que ocurrió con Greimas para poder hacer más ágil el estudio de un texto narrativo especialmente del cuento vamos busquen ese ítem que no me acuerdo en qué página está a ver y alguien que lea lo que dice esquema porque es un esquema mínimo estamos así que y actancial a ver qué quiere decir eso de actancial y qué son los actantes en relación con el concepto de personaje que si el concepto de actante en relación con el concepto de personaje a ver quién lo lee quizá si lo trabajamos un poquito acá dice el modelo actancial la acción o acciones definen al actante es decir al personaje que las ejecuta el cual podrá tener en el relato una o más siguientes funciones uno sujeto el que actúa o pretende actuar en busca de algo o alguien objeto perseguido dos objeto lo buscado el fin de la acción del sujeto sea cosa o persona bien material o inmaterial tres ayudante él o lo que colabora con el sujeto le presta apoyo cuatro oponente él o lo que trata de impedir el accionar del sujeto colocando obstáculos en su camino en algunos casos un mismo personaje puede cumplir dos o más funciones por ejemplo sujeto y oponente si se da una lucha consigo misma o bien una función puede ser desempeñada por más de un personaje muy bien acá está reducido a cuatro las funciones básicas para el estudio de un texto narrativo y fundamentalmente el cuento estamos y poco a poco vamos a ir viendo porque cuando veamos otros enfoques realizan el mismo martes todo y otros en un texto que vamos a ver después del receso que ya es tradicional y necesario para nuestra carrera desde el punto de vista herramienta instrumento de trabajo y cómo entrar entonces la imagen enuncia seis funciones las otras dos y las nombramos sujeto objeto ayudante y oponente hay una extensión realizada en distintos con distintos usos de la lengua para este tema tanto por martes como por todo y por otros por ejemplo un ejemplo respecto de uno de los cuentos maravillosos tradicionales que había enfocado propio así que tiene relación por ejemplo los cuentos maravillosos hay personajes que se repiten mucho y después vamos a buscar por qué porque también es interesante el por qué por ejemplo el príncipe y la princesa entonces mejoramos a estos dos personajes diciendo por ejemplo en una de las tantas versiones de un cuento con príncipe y princesa un príncipe gracias a que le trae un espejo mágico y se lo muestran en ese espejo mágico ve una hermosa princesa y es lo que se llama todavía hoy y amor a primera vista ¿estamos? entonces ¿qué hace? lo único que logró saber es que está muy lejos esa princesa y tiene que salir de donde está acá tiene una de las funciones de pro entonces decide y sale para lograr su encuentro de casarse con ella entonces ¡ay caramba! sale vence obstáculos aparece un precipicio un enemigo entonces él tiene su ejército y el enemigo otro lo vence 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 el obstáculo cambia el clima ¡ay caramba! otro obstáculo así, así, así hasta que lo recibe llega al destino y lo recibe la ayuda de cámara de la princesa y cree que la princesa se enamora de ella y ella de él ¡ay caramba! cambio el destino persona ¿estamos? y la princesa sufre y caramba y ahí sorprendo entonces tenemos los cuatro elementos fundamentales el príncipe sujeto busca a alguien busca a la princesa pero también el príncipe le dijeron que en tal lugar había un tesoro dice hoy lo va a buscar para ofrecérselo a la princesa y después vemos si lo encuentra no lo encuentra ahí están las otras posibles funciones por ejemplo y muchas más si volvemos a PRO pero en el transcurso aparece nada que no ayuda a vencer al contrincante a saltar el precipicio el clima etcétera etcétera ¿estamos? entonces caramba los ejércitos cada uno realiza la misma función unos ayudantes del príncipe y otros ayudantes del oponente del enemigo ah caramba el hada caramba también ayuda al príncipe etcétera etcétera así que acá hay algunos elementos entonces cuatro elementos fundamentales básicos nos pueden venir bien para iniciar el análisis y el trabajo mediante los procedimientos de búsqueda de encuentro que es lo que hay en un cuento maravilloso tradicional remontándonos incluso a su origen oral sin autor por ejemplo o a las variantes que han realizado los distintos encontradores llamamos este término que no sé si existe creo que sí etcétera etcétera esto es por hoy estamos estamos que pena no estábamos aprendiendo tanto pero bueno se nos acabó el tiempo y nos vamos pero nada más que por una semanita el miércoles que viene a las 17 nos volvemos a encontrar con otro programa por hipervínculo radio nos vemos adiós 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 Gracias por ver el video.